prefieren el ritmo latino, le cuento que este fin de semana Chicago va a tener otro evento con mucho merengue y bachata. Se trata del Festival Dominicano en el vecindario de Humboldt Park. Organizadores dicen que habrá, por supuesto, comida típica de República Dominicana y también mucha música caribeña, incluyendo el reconocido merenguero José Virgilio Peña Suazo. O sea que es un evento muy bonito para toda la familia y algo que nos caracteriza o que tratamos todavía, aunque hemos ido creciendo como evento, empezamos como picnic en realidad, era el nombre del picnic dominicano, pero ya hoy en día nos damos el lujo de llamarle Festival y hemos ido creciendo. Sin embargo, una de las cosas principales que tratamos de hacer es mantener ese sentir de un evento pequeño, o sea, de que la gente esté allí en familia, en armonía, en felicidad. Y bueno, si tiene planes de ir, le cuento que el Festival Dominicano va a ser este domingo a partir de las 12 del mediodía en Humboldt Park y por cierto, los menores de 10 años entran gratis a este evento.